Desde hace más de 15 días, habitantes de la parte alta de la sierra de San Miguel Totolapan, en la comunidad de Palos Altos, en la colonia La Boda, se encuentran sin energía eléctrica, por lo que pidieron a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, realicen estos trabajos para restablecer la energía eléctrica. Denunciaron que personas desconocidas quitaron las líneas de alta tensión y se las llevaron, sin decir más, sin embargo, afectaron no solamente el suministro de energía eléctrica, sino también el servicio de internet, ya que toda la colonia y gran parte de la comunidad se encuentran incomunicados. Urgieron a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad de Siguatanejo, ya que dependen de esa subestación, realicen los trabajos lo más pronto posible, ya que con las lluvias que se presentan de manera frecuente, se corre el riesgo de quedar incomunicado si sucede alguna desgracia. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.